Te falta mucho para ser como yo, te sube valentía y no tenga temor, quitarme a mí, eso nunca lo piense, chichi, ven conmigo, no te la juegues, te falta flow, tú no la pico, te falta flow, lo que yo he visto, te falta flow, tú no estás listo, te falta flow, 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 te falta flow. All I need is a lapio, llegó Pipla desde el magnífico, antes de la calle yo reflejo, como dice Baby Rata, te falta flow, yo siempre traigo un flow diferente, sinceramente mejor que no invente, esta parte ponla a capela, yo represento la escuela verdadera, cuando se trata del micrófono, muchos chamaquitos de un día al otro, como que yo no sé quién es ser el hombre, y en esta categoría no se menciona tu nombre. A mí qué, yo no te doy fuck, si tú no sabes nada de la cultura es hip hop, esto para mí no es ningún relajo, y al que no le guste que se pinte pa'l carajo. Te falta mucho para ser como yo, te sube valentía y no tenga temor, quitarme a mí, eso nunca lo piense, chichi, ven conmigo, no te la juegues, te falta flow, tú no la pico, te falta flow, lo que yo he visto, te falta flow, tú no estás listo, te falta flow, 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 te falta flow. Mirense, tú que me enyaste y me vení, para saber lo que soy capaz de hacer, imagina, que el cigarro de carcería, pepado con los dos y la sangre fría, chichiaría, me cogería, yo te buscaría, te brillaría, te metería, yo no paso tu payasería, si que aguanta la lengua, se termina tu día. Te falta mucho para ser como yo, te sube valentía y no tenga temor, quitarme a mí, eso nunca lo piense, chichi, ven conmigo, no te la juegues, te falta flow, tú no la pico, te falta flow, lo que yo he visto, te falta flow, tú no estás listo. Te falta flow, lo que yo he visto, te falta flow, te falta mojones, tú no la miedes y tu gente son mojones. En Jairía, a Washington Heights, find me black, roll out on a jet, blue flight, right, wrong. No sé por qué me miran, ojo sé por qué me brillan. Don't ever fight, te hang that fake you, and knew you was a bitch from the day I met you. I'm with the black, logré el bloque Me llamo Don Tivero y a ti nadie te conoce Oye, Karen Chorcha Estaban los premios los muestran con tremenda nota Le tengo el débil me excluyó Yo sé que te duele A ti te firmaron sin papeles Papi, es como un pantufa 20 y rata, 20, con dinero Lo que le falta es flow Le falta billete, le falta nadie 20 y rata, pibé LJ Cash, Mr. Money Don Dizzy, my Lizzy